Bueno, buenos días, buenos días. Empiezan las mañanas fresquillas para rutear. Hay que ir cambiando de chaqueta y la marcha porque ya empieza esto. Por lo dicho, vamos a dar una vuelta. Si vamos a ir para allá, para griegos y demás, el único pueblo que ha llovido, o sea, que ha nevado todos los meses del año, hasta en agosto. Pero dado el temporal que ha cambiado, pues cambiamos nosotros también de ruta. Porque allí dan una máxima de, no sé si son 8 grados de temperatura a las 12 o a las 1. O sea que imagínate ahora la frescura que hará. Así que cambiamos de ruta. A los caballicos ahí. Bueno, no se verán porque vamos en esta cámara. Así que ahora después vemos. Vemos donde debamos. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí. Ya aquí la banda, la rodilla. Ahí están los últimos echando gasofa. Y aquí tenemos el parque. Aquí tenemos el parque. Bueno. Bueno, ahora salimos y a ver lo que nos depara la fiesta. Bueno, pues la verdad que no sé, no sé a dónde vamos. ¿Por aquí? Igual, igual vamos a Griegos por aquí, no lo sé. Vamos a la carretera de... del Campillo. Campillo que va para allá, para... Bueno, esta va para Cuenca si se quiere y para la Sierra de Alvaracina. Unos cuatro vamos por aquí. No sé los que nos hemos juntado hoy. Ocho me parece. Me parece que vamos por ahí. Pues bien, una culebreta... Una culebreta maja. Así que vamos a continuar. A ver. Lo que nos depara Cuenca esta matina. Y ya, cuando lo tengamos más claro... A ver dónde... Dónde lo echamos. Bueno. Bueno, pues... 12 grados tenemos. Tampoco es para tirar cohetes. Fresco. Fresco, 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 fresco... Por ahí. Así que... Vamos... Cuidado, gravilla. Vamos fresqueando por ahí, claro. Y conforme subamos más para arriba... Pues menos... Menos temperatura vamos a tener. Pero bueno, somos los frescos del barrio. Así que... Vamos a... Aguantar por aquí, curveando. Que nos quedan... Unas cuantas... Unas cuantas curvas. Por aquí. Pues aquí ya vamos viendo... Naturaleza. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Allá a lo lejos se ve un pueblo que no sé... Cuál será, pero bueno... Montañacas. La luna ahora la tenemos ahí. Le hemos dado... Antes la tenemos a la derecha. Ahora la tenemos a la izquierda. Y vamos por aquí, por... Por este paisaje hemos pasado... Terriente. Hemos pasado Terriente. Vamos en dirección... Royuela. Pero creo que no cogeremos Royuela. Porque antes tenemos un... Un cruce que vamos a no sé dónde. Bueno, lo mío con las orientaciones es... Es la leche. Pero ahora lo veremos. Mira, bueno. ¿Qué ruido hace eso? La tema es esa. Pues por aquí ahora hemos pasado... Uy, ¿este dónde va? Por ahí detrás viene... Santi. ¿Se le ve? Sí. Y por ahí aquí delante... Ahora vamos por... Por esta carretería. Ahí va Leandro. Metiendo... La MK... La MK... O la K... 7 esa. Que petó el otro día. Hoy va con la T-Mas esa. Dando vara. Ahí. Un ruido. Despertando por aquí a los abuelos del pueblo. ¡Ja, ja! Bueno, pues continuamos. De aquí vamos a... Calomar de Frías. De Albarracín. Se pasa también por el... Molino... Ese que hay una cascada y... Historias no está... No está mal esta rutica. Carretería... Buena... Buenas curvas. Rápido y... Y bien. Bueno, pues... Vamos camino de... Calomar de Frías. Bueno... La cima. La cima del puerto. Aquí lo normal... Es... Hacerte tres o cuatro puertos. Por... Por ruta. Esto es un... Paradise. Perviques. Para los... Moteros. Y los de las... Bicicletas. Bueno, pues ya hemos pasado... Calomar de... Calomar de... Y su cañón. Hay ahí un cañón para los... Andarines. Está... Está muy bien. Una ruta de... Cuatro o cinco kilómetros de ida y cuatro o cinco kilómetros de vuelta. De esas... De paisajes impresionantes. Río, agua... Pasarelas y... Y todas esas historias. Pero eso para otro... Para otro momento. Cuando llevemos mejor... Mejor calzado. Bueno, pues... Vamos por... Carreteras divertidas. Mira. Hay que... Una montontera. En esos agujeros. En fin. Bueno. Bueno, otro... Por los dos. Venga, me voy a... El manual del buen motero. Hay... Hay... Te has comido uno. Hay que avisar... Al compañero de atrás siempre... De lo que te encuentras en la... En la calzada. Para evitar... Para evitar que el otro se estozole. O se coma un... Un bache de... De la leche. Bueno, pues seguimos por aquí. Aún nos queda un ratito para llegar al... Al avituallamiento. Y nos metemos por aquí... Que ya ves... Ya ves por aquí... El bosque... De Transilvania. Tupido. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Por ahí hemos pasado en un... Game Over de la hostia. Ahí detrás. Ahora lo vamos a ver desde aquí. Pero bueno. Desde arriba. Desde donde impresiona... El Game Over total. Por aquí hay algún agujero... Vamos... De estos de... De meter el coche y lavarlo dentro. Bueno. Pues venimos de ahí arriba. Y ahí hay un cortado. Venga, es... Fíjalo. Esa que se... ¿Ves? La carretera ahí arriba. Por ahí por donde venimos. Uy, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y mira que Game Over había ahí. Ahí. Desde ahí arriba. Mira, mira. Se ve ahí el... Cortadico bien, ¿no? Bueno, no se ve muy bien porque latiza el sol. A ver aquí en las sombras... Si nos comemos un... Un guachisnau de estos. Uy, ahí está. Vamos a la carretera. Bueno. Pues... Mira, no, si aquí también... También se ve ahí... Un Game Over bueno. Pero claro, aquí como hay pinos... Algún cabezazo te darías. Por ahí antes de llegar. Y te podrías agarrar. Pero allá... Uf, bueno. Bueno, me voy a cortar aquí que... Que parece que... Uy, va. Que tenemos que ir haciendo gincana. Bueno. Para rematar... Estamos... Uf, qué aire. Llegando a... A griegos, pues... Pues eso. Con un poco de... Aire chin. Y por aquí. Por el cañón... Este. Allá arriba hay un... No sé si se verán. No. O la cámara no se verán. Hemos visto... Ahí están parados. Unos buitres. Hemos visto unos cuantos. Debe haber por ahí algún... Algún muerto. Y están ahí a... A la carroña. Carroñando. Bueno, pues... La ruta... Hasta griego no se puede... Poner pegas. Fresco un poco. Pero por lo demás... Pues muy bien. Muy bien ha estado la cosa. Por aquí, bueno. Nos queda... Tres kilómetros... Para... Para llegar. Al momento que pasemos... Todas estas... Montañacas... Pues ya... Ya estamos por ahí. ¿Eh? Se ve la... La carretera Iqui por aquí. Por ahí, sí. Bueno, pues... Luego me parece que subimos a la muela. No lo sé. Ya lo veremos. Aquí estamos con el bricolaje. En la piacha... De... De aquí. Es el Hostal Muela de San Juan. Hemos almorzado. Recomendable. Barato. Y de aquí estamos... La cuadrilla. A ver si... Salimos o no salimos. Bueno. Espera, voy a... Esto está grabando. Sí. ¿Eh? Bueno. ¿El qué? Ya te digo que no lo he durado un año. Lo que se mueve es esto. No lo he dado abajo. También se mueve. No lo he dado abajo. No, pero un poquito. Mira, lo que es un poquito. Métele una cuña. Nada, pero... Es el plástico. Es el plástico. Es una maleta. Que se mueva así. De manera que te acorde de goma. Entonces es normal que se mueva. Oye, yo doy... No sé yo eso, ¿eh? No sé yo... Eso. ¿Eh? Hostia, ha arrancado. Ha arrancado la BMW. ¿Eh? Que ha arrancado la BMW. Sí, pero... ¿Eh? Que le parará, que le parará. No, no. Parece que aguanta. Bueno, venga. Vamos a... A funcionar. Bueno. Por aquí vamos... A la muela de San Juan. Aquí hay unas pistas de esquí de fondo. Pero bueno, aquí subimos a las nubes también. Parece que subimos ahí arriba. Aquello que se ve allí, ¿no? El mirador. Bueno, ahora... Ahora cuando lleguemos lo... Lo debemos a ver. Bueno. Lo que se ve ahí abajo... Es la leche. Lo que se ve. Muela de San Juan. 1796. Muela de San Juan. Mira, 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 mira. Y aquí lo que se ve... Lo que se ve ahí abajo. Mira. Muela de San Juan. Buah. Para ir abajo y que... Bueno, que se ve. Bueno, vamos a ver. Ya viene. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí. Con... Con... Con estas vistas. Estos vienen por ahí detrás. Y mira ahí adelante. Lo que se ve ahí en la caseta. A esas vistas de ahí. Y todo bien. Bien. A ver. Se les ve por ahí. Sí. Van... Van apareciendo. Y nada. Por aquí vamos... Bajando de... De la muela esta. De la muela de... No sé si es de San Juan. O de... Pero bueno. Pues aquí... Aquí vamos. A ver. Vienen por ahí detrás. Y ahí abajo... Ojo que visticas hay ahí. Ojo que visticas. Ahí, ahí abajo. ¿Eh? Bueno, así estamos. Bueno, 1700 y pico metros. Y eso, pues no sé. A cuánto... A cuánto estará. Por ahí. A ver. Le damos un poco de calor. Si ya va en línea... Ay, ay, ay. Que guapa da. Por aquí, por los... Por las montañas estas. Y ahí... Ahí estamos. Aujerakis. A ver. Esto lo... Grabamos. Enteriki. A ver, aquí, aquí. Pasan, pasan... Totis, totis, totis tuos. Ahí. Totis tuos hay. Seguro. 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 Sí, 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 sí. Ah, bueno, que viene un coche. Y ahora, ya... Pues nada. Ya hemos... La muelecica de San Juan. Y ya está. Vamos a pagar. Bueno, pues, ya hemos bajado de la muelecita, hemos almorzado la marcha y nos vamos para Orihuela del Tremedano. Así que, en la próxima, a despedir el vídeo, porque, por no duplicar, sitios que están grabados. Así que, vamos por ahí. Ahora hace un poquito de aire, no mucho. Hemos podido volar un poquillo, incluso. Y nada. Aquí vamos... Por esta carreterica de las interesantes. Parece que llevamos un enlatado por ahí, que va cortando la marcha, pero bueno. Venga, pues lo dicho. Ahora, a la próxima, si no hay nada más interesante que contar, pues ya despediría el vídeo. Así que, hasta ahora. Ahí debe ver si se nos cruzan las cablas, ¡huejo! ¡Ahí va! ¡Ira, ira! ¡Iralas! ¡Ahí, ya! ¡Ahí, ya! ¡Ahí están los toros y... Bueno, una cosa curiosa. Bueno, pues nada. Chicos y chicas. Por aquí, por esta... Carretera. Vamos hacia Bronchales, pero bueno. Como ya... Tenemos todo... Más enmaqueado que... Que el copón. Pues aquí. Vamos a... A parar. El día ha estado... Bien. Nos hemos juntado unos amiguetes. Bien. Bueno. El almuerzo bien y barato. Y la ruta... Y la ruta... Pues buena. Pues ya... Ya... Ya se ve. Por ahí... Mucha curva, mucho pino... Y demás. Así que... Lo dicho. Vamos a... A finalizar... Aquí. Con este... Con este... Entorno oscuro... Bueno... Mágico... El bosque de... De las hadas. Fíjate. Aquí... Llega... Llega el sol... Produciendo sombras... Extrañas... Mágicas... Muy bien. Amigos y amigas... Moteros, moteras... Gente del mundo... Muchas Mercedes... Si nos habéis acompañado... Espero que os haya gustado... La ruta. Podéis hacerla. Muy bien. Ráfagas... Gas... Chao, chao... Chao, chao... Chao, chao... Chao, chao... Chao...